Yo espero que no haya un exabrupto y yo espero que se entienda que las elecciones se definen en las urnas, no en los tribunales. Si nosotros judicializamos los procesos electorales, no nos va a ir bien, Guillermo. Yo tengo miedo que hoy a las 9 de la mañana se llame a sesión permanente. Después del pleno lo que se decida es iniciar una sesión permanente sobre este tema y que al final nosotros qué podemos esperar. ¿Qué pasa si los seguidores de Molino se reúnen frente a la corte? Igual que lo hicieron los antimineros. No importa lo que pase hoy, con el llamado ese que hace la Corte Suprema de Justicia, sea a favor de Molino, en contra de Molino, por favor de Martín, como sea, con ese llamado que hace la Corte Suprema de Justicia, a esta hora del día de hoy... Iniciamos la tertulia de martes hoy en edición especial porque, como ustedes saben, mañana es Día del Trabajo y en todo el mundo el Día del Trabajo no se trabaja. Una cosa extraña, pero así sucede. Y para colmo está la constitución de nuestro país. Así que mañana va a ser como un día de pre-reflexión. Y por aquí se nos va a sumar Néstor González, que ya están buscando café, dice. Y dígitres de cigarrita, que están ahí velando la cafetera para ver cuándo es que viene el café. Pero bueno, lo que sí les quería decir es que anteriormente escuchamos a Martín Torres va aceptando la postulación de Melitón Arrocha. ¿Qué significa eso? Lo único que significa es un apoyo moral. Porque en la papeleta va a salir Melitón Arrocha y la gente va a poder votar por él. Y los votos de él van a contar. Salvo que él mande su renuncia, entonces esos votos quedarían como votos... El Tribunal Electoral tendría que decir si va a hacer votos nulos o va a contar para Martín Torrijos. No sé cómo se haría eso. Eso el Tribunal Electoral tendría hoy que definirlo. No estoy muy seguro con qué dice el Código Electoral. Se los confieso, esa parte no la leí. Pero el Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra. También vamos a estar a la espera hoy de una reunión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia que supuestamente va a ver el caso José Raúl Mulino después que dijeron que no lo iban a ver. Y hay máxima expectativa porque parece que hay dos bandos claramente definidos en la Corte Suprema de Justicia. La anterior ocasión cuando se hizo esta situación de reunión extraordinaria, creo que de parte de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenía un consenso de ver si había ilegalidades o inconstitucionalidades en el contrato minero y por eso fue 9 a 0. Desde ya les digo que en la Corte Suprema de Justicia esa unanimidad no existe con el caso Mulino. E incluso les digo que es muy probable que todo termine como sigue en este momento. Por eso es que no hay tampoco un gran revuelo político, pero estamos en Panamá y aquí todo puede suceder. Parece que finalmente la cafetera ya funcionó, ya está el café, porque aquí apareció Néstor González y Jitre Cigarrita. ¿Cómo están? Yo había invitado también a Nemiah Jaén, que teóricamente debe venir por ahí, y don José Abel Almengur. ¿Nemiah está en Panamá? Nemiah está en Panamá. Ah, llegó a votar el hombre. De política entonces, de política. Llegó a votar, llegó a votar. Le robaron. ¿Cómo va a ser? Fue al mirador de Aguaclara. Ajá, en Colombia. Y en el estacionamiento del mirador de Aguaclara le rompieron uno de los vidrios del carro, del triangulito ese que te pabriste, y le robaron un poco de cosas adentro. Caramba. Recién llegado. Después está seguro allá acerca de la guerra. Pero ojo, ojo. El hombre ha estado en el área de guerra. Nemiah S3. No, peor. Nemiah S3. Le robaron un colonese en Colón. O sea, robaron al profeta. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué está pasando en este país? Algo está mal. Bueno, pues. Algo está mal. Para que tú veas lo mal que estamos. Yo creo que ahí llegó Nemiah. Eso es lo que ha pasado. No, no. Yo creo que eso es de abajo. Pero bueno, vamos a ver. Y don José Abel Almengur, que nos dijo que tenía un tema judicial. Yo no sé si va a ir a la corte también. No sé, José Abel. O sea, ayer yo me encontré en un restaurante de la localidad. En realidad es una cafetería con algo de supermercado. Un deli, ¿no? Un tipo deli. Me encontré con José Abel y estábamos comentando lo que pasó. Esta llamada de la magistrada presidenta de la corte aún en pleno. Bueno, para abordar el tema, el tema de José Raúl Molino, Guillermo. Esto se puede complicar. Yo espero que no haya un EPSA abrupto. Y yo espero que se entienda que las elecciones se definen en las urnas, no en los tribunales. Si nosotros judicializamos los procesos electorales, no nos va a ir bien, Guillermo. Ni como país, ni como personas. Es que, lamentablemente, Hitler, en el país no se está entendiendo lo que está sucediendo. Lo que está en juego. Nosotros ahora mismo, como en cualquier elección que se hace en América Latina, estamos a la vista de todo el mundo. Poner un proceso electoral y cambiarle las reglas. Porque las reglas no solamente son el código electoral. Las reglas también son quiénes son los candidatos. Cuando tú metes al órgano judicial o al órgano ejecutivo o al órgano legislativo en un proceso que está en la esfera electoral, ya estás alterando el proceso electoral. Imagínate que mañana el Congreso de República Dominicana inicia un juicio político al presidente Abinader. Con las elecciones... No, eso es viable. Eso es viable. Lo que no es viable es que el órgano judicial o la asamblea de un país determine quién puede ser candidato y quién no. Bueno, lo que pasa es que los juristas dicen que la asamblea, la Corte Suprema, es el llamado a velar por la constitucionalidad. Sí, pero las razones que inhabilitan a una persona para ser candidato están claramente establecidas. Claramente establecidas en la Constitución. O sea, aquí no se presta a interpretación. No, yo te... Disculpa, Néstor. Néstor es abogado. Yo te voy a decir lo que pasa... Yo te voy a decir desde el punto de vista... Yo tengo temas encontrados. Es que aquí hay dos temas. Tú lo acabas de decir. La Constitución dice claramente cuáles son los requisitos de ser presidente y vicepresidente. ¿Qué es lo que han hecho? Han agarrado un área gris de esta Constitución gris. Y lo que han vendido es... Mira, el suplente de diputado, de representante y de alcalde, no es lo mismo que un vicepresidente porque este está en la Constitución. Los otros suplentes también están en la Constitución. Pero no te lo ponen así. Y con ese escrito, con una interpretación muy particular y hasta un poco bizarra de la Constitución, lo han llevado a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia lo acepta. Y ahí es donde está el error. Porque siempre me dicen, no que el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral de la nada. El Tribunal Electoral hizo lo que tenía que hacer. Definir entre ellos tres si era candidato o no. Y lo definieron. Bueno, ¿qué hace la Corte? Juega a Tribunal Electoral. Aceptándolo nada más. Ahora está metido en el revuelo que está metido, Néstor. Voy a ver. Hay dos temas un poco encontrados sin entrar a analizar si es constitucional o no la candidatura del señor Mulino. Bueno, hay un hecho cierto. Quien es el ente encargado de velar por el incumplimiento de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Ahora mismo se está dirimiendo un tema constitucional en la cual la resolución o el acuerdo, no sé cuál es el nombre del documento que emitió el Tribunal Electoral, es si es constitucional o no. Eso ahora mismo lo que se está debatiendo en la Corte Suprema de Justicia. No que si la posición de Mulino es válida o no es válida ser candidato. Es simplemente la constitucionalidad del acuerdo o la resolución en estos momentos. Porque cuál es el tema, y es lo delicado, Guillermo, es que a escasos cuatro días, cinco días de las elecciones, tú vas a decidir si un candidato puede o no puede estar en la papeleta, puede o no puede correr. A ver, ese es el punto, Guillermo, en este momento. Y eso nosotros lo discutíamos, Guillermo, en el año pasado. Recuerda que aquí conversamos que no era lo mismo que inhabilitaran a Martinelli en octubre, noviembre, que lo hicieran en febrero o marzo. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, como si hubiéramos tenido una bolita de cristal. Ese es mi punto en este momento, y ese debe ser el punto de debate en este momento. Que hay un tema legal que tiene que ver la corte, que no necesariamente tiene que verlo ahora, lo puede ver la otra semana. ¿Aquí cuántos, cuántas más de inconstitucionalidad dura en el sueño externo? Oye, yo presenté una contra la ley 315 que prohíbe los vapeadores en Panamá. La presentó la Asociación de Fumadores Familiares, la Asociación para el Tema del Cannabis Medicinal y la Asociación de Vapeadores. Los tres, las tres asociaciones, les presentamos una demanda de inconstitucionalidad y está durmiendo el sueño eterno de la Corte Suprema de Justicia. Y ojo, Hitler. Y por encima de eso pasó lo de la mina y ahora pasa lo de mulino. O sea, y eso se llama denegación de justicia porque yo estoy pidiendo justicia en ese caso. Yo estoy pidiendo la derogación, que se declare inconstitucional, una ley que evidentemente es inconstitucional porque le prohíbe a los ciudadanos tener acceso a un producto lícito y además que puede mejorar su calidad de vida en el caso de los fumadores. Pero bueno, Hitler, mi punto es independientemente de que, o sea, independientemente y yo no voy a meterme en tema de aceptación o no del tema de mulino es el hecho de que a estas alturas del partido esto incide radicalmente con las elecciones del día domingo. Porque no se trata aquí de que vas a tomar una decisión sobre el candidato que va de último en todas las encuestas oficiales que han visto. Si estás tomando una decisión sobre el candidato que va de número uno en todas las encuestas. Ese es el punto. O sea, ese es mi punto. De que la Corte Suprema de Justicia es apta y tiene la facultad para conocer de las demandas de inconstitucionalidad, claro que es válido. ¿Qué es lo que está haciendo? Se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra un acuerdo, una resolución del tribunal electoral y eso es lo que la Corte Suprema de Justicia va a entrar a analizar y a tomar una decisión. Néstor, pero esto también está rompiendo un acuerdo tácito que existía en esta sociedad y es que la justicia electoral la ejerce el tribunal electoral. O sea, llegamos a un punto... Sí, pero Hitler, yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Aquí la Corte Suprema de Justicia... No estaremos de acuerdo, Néstor, pero eso ha funcionado bien para la sociedad panameña. Eso ha funcionado bien para la sociedad panameña. Es decir, tener un árbitro que no sea la Corte, porque ahora tenemos como árbitro a la Corte y aquí estamos. Y aquí estamos, a cinco días de las elecciones con incertidumbre, con la probabilidad de que uno de los candidatos, que es el líder... La culpa es quien es, Hitler. Aquí lo hemos repetido hasta la saciedad. La sociedad lamentablemente aquí, el tribunal electoral ha cometido una serie de errores tras pies y tras pies. Esto es lo que ha pasado. Tú recuerdas aquí cuando iniciaron el tema de que iban a inhabilitar a Martinelli, empezaron a hablar que sí, hay que hacer un proceso interno, hay que presentar una demanda. Después, que no, que el tribunal electoral puede hacerlo, de hecho, si necesita... En ese momento, el tribunal electoral, yo entendí que lo de Martinelli se iba a demorar un montón de tiempo porque ellos tenían que hacer un montón de procesos internos, o sea qué. Y de repente, de un día para otro, se soltaron la papa. Por eso es que aquí no podemos estar echándole la culpa a la Corte Suprema de Justicia, lo que está pasando. La Corte Suprema de Justicia, atención, su trabajo, Hitler. Se está inmiscuyendo en temas electorales. Y estamos... ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Y estamos en riesgo. Ese es el tema. Ese es el tema. Política y social. ¿Qué va a pasar hoy, Nehmias, Jaén? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Guillermo. Estoy de cumpleaños. ¡Qué buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Felicidades, doctor! Y trajo algo hasta la CEU. Sí, 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 hay un dulcecito ahorita. El hombre viene, oye, viene de lejos, ¿no? Pues estaba lejísimo de Panamá y ha venido a votar como un buen ciudadano. Hay que votar, hay que votar, es un derecho. Señoras y señores, cuatro señores que están aquí, están invitados a venir el domingo, desde las tres de la tarde, que vamos a estar comentando. Sí, ok. Yo lo que sí te preocupo por tenías ahora, en esta tertulia, porque a veces nos alzamos la voz. Ah, no, pero yo los escucho a usted toda la semana, yo sé. Sí, espero que no se asuste. Sí, te hago tu gata ahí solito. Se acabó el programa, quedamos como amigos. Se pone caliente y fuerte. Va a ser muy interesante, yo creo que es que es bien raro lo que te ha sucedido en Panamá, porque aparte, no me escucho, aparte que está como medio lenta la cosa y como medio aburrida, no sé, está como raro el ambiente político, pero definitivamente con lo que ha sucedido, con lo que sucedió anoche, con lo que sucederá dentro de una hora y once minutos, que inicie la sesión extraordinaria, o el pleno extraordinario, perdón, en la Corte Suprema de Justicia, yo creo que esto no es nada bueno. Estamos a cuatro días de las elecciones y esto no es normal, esto no es aceptable. En lo que estaban discutiendo, perdón que llegó un poquito tarde, estaba en misa, sobre el tema este del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia, yo coincido con usted, licenciado Néstor, Néstor, voy a decir Néstor. No, con toda confianza de mí es. Coincido con usted porque, sin ser abogado y demás, yo creo que hay ciertas cosas que son bastante básicas y en mi entendimiento del orden jurídico constitucional de una república, no es que la Corte esté o no por encima del tribunal, en efecto y en forma básica yo veo que sí está por encima y además lo que se está discutiendo aquí es un tema de constitucionalidad o no. Y a quién le compete revisar esos temas es pues a la Corte Suprema de Justicia. Yo aquí sí quiero enfatizar este tema de la Corte y cómo debería trabajar la Corte en esto, yo creo que no debería someterse a presión de ningún tipo. Sin embargo, ya hay precedentes. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia, el año pasado, haya tenido que llamar a pleno extraordinario y mantenerse una sesión permanente para, al final, como dice la ley, tener que dar como resultado un fallo definitivo sobre el contrato minero, yo no tengo ninguna duda que muchos de los factores que estuvieron allí, uno fue el tema de la presión social que estaba en las calles, y yo sigo sosteniendo, que ahí no estaba la mayoría, afuera en las calles no estaba la mayoría de los panameños. No, los panameños se van a moderar en los tranques, en los autos, tratando de llegar a trabajar, por supuesto que no. Al final de cuentas, yo creo que siempre se dice que el sistema judicial, el órgano judicial de cualquier país tiene que trabajar en pro de la estabilidad, el cumplimiento de la ley y demás. Eso yo lo acepto, pero al final de cuentas, yo creo que la Corte Suprema, el año pasado, sucumbió ante la presión de una minoría de este país que estaba no en contra de la mina, ni en contra, algunos yo creo que no estaban en contra del contrato como tal, sino del gobierno de Laurentino Cortizo. Entonces yo tengo miedo que hoy, a las nueve de la mañana, se llame a sesión permanente. Después del pleno, lo que se decida es iniciar una sesión permanente sobre este tema y que al final nosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasa si los seguidores de Molino se reúnen frente a la Corte? Bueno. ¿Igual que lo hicieron los antimineros? A cuatro días de las elecciones. O sea, esto no es bueno para nadie. No, no, no. Esto estamos, nosotros estamos en un tema de desestabilización primaria. Yo no quiero ni saber, Néstor, cuando esto llegue a los medios internacionales, Guillermo, tú que tienes contacto con Radio Francia Internacional. La Fuera de Amar, Radio Francia Internacional. Aquí me está escribiendo desde ayer, Santiago Torrado. Ahí está. Él es del país. Ahí está. Aquí, ¿no? Hola, Guillermo. Soy Santiago Torrado, periodista del periódico El País. ¿Para qué tú crees que me estás escribiendo? Tengo a la gente de Fran 24 escribiéndome. ¿Detrás, por supuesto? Tengo a la gente de Blue Radio escribiéndome. Tengo a la gente de Mega TV de Miami escribiéndome. ¿Para qué ustedes creen que me estás escribiendo? No para preguntarme quién va a ganar. Ellos lo saben. Sino para preguntarme qué es lo que está pasando en Panamá, que está tan enredado, que ni siquiera en República Dominicana. Que ya es mucho decir. No, está bien. Se ve complicado. ¿Por qué? Porque están viendo un proceso de guatemalización de las elecciones de Panamá. O sea, donde incluso ya el propio Almagro, o sea, ya el componente internacional entró. Sí. Almagro ya tuvo que mandar una carta y su gente que está aquí preguntar. Ya me entiendo que iba a estar vigilante de este tema. Porque Almagro tuvo que meter por la ventana al Évalo para que le tomara posesión. Y este es la, yo creo que era el último eslabón aquí en la cadena en América Latina y en el Caribe en Panamá. Y está sucediendo. Usted dice que, bueno, están estos diarios internacionales buscando comentarios de lo que sucede en Panamá. Don Guillermo, y bueno, yo siempre estoy en contacto y últimamente casi a diario me escribe desde Washington, desde la Universidad de Georgetown, el profesor argentino Gonzalo Paz. Y dice, él es latinoamericanista, muy conocido, y es uno de los pioneros también sobre los estudios de China y América Latina, de esa relación económica, comercial y financiera. Y hay preocupación en Washington. Definitivamente que hay demasiada preocupación. Yo creo que no es solamente a nivel regional, yo creo que en todo el mundo. Hace poco estaba, creo que fue ayer, antes de ayer, también salió en algunos portales, en redes sociales, cómo ha caído la inversión privada de nuestro país. Yo creo que aquí lo que pasa es que el panameño, no ha habido suficiente docencia, diría yo, para que el panameño entienda lo que está sucediendo realmente en este país. Yo tengo información de afuera, por supuesto no de aquí adentro, porque aquí se mueren de miedo antes de decirme algo así. Que hubo un cambio de luces. Por alguna razón, no sé cómo se filtró que iba a haber una reunión con la Embaja de Estados Unidos y Mulino, que quedó en nada. No sé qué pasó ahí. Por eso que después sí se dio. Espérate, la que se dio no fue a instancias, no fue como la segunda parte de la primera reunión. Fue que de allá mandaron a decir, te tienes que reunir con él, y te tienes que tomar la foto, y queremos ver la foto. ¿No la hemos visto? Sí, sí, claro. Yo lo vi con el presidente de Costa Rica, que se fue a dar la vuelticita. Ahí está Juan Carlos Navarro en esa foto, está también este que era del Partido Solidaridad, que fue abogado, que es abogado, fue presidente del partido Unión Patriótica. Unión Patriótica, Galindo, Aníbal. Aníbal, estaba ahí, y otros más. Yo se los paso a ustedes para que sepan que esto ha pasado. En todos los eventos de la Embajada de Estados Unidos, algunos incluso, donde casi no se invitó a ningún político, el político que siempre se invitaba era Martín Torrello. Entonces, hay una cosa ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta para Néstor, que es abogado. ¿Qué pasa si la Corte hoy anuncia, hoy o mañana, o pasado, anuncia que la candidatura del señor Mulino es inconstitucional? Lo que pasa es que las demandas de inconstitucionalidad hay que publicarlas en Gaceta Oficial. Para que queden debidamente ejecutariadas. Claro, al día siguiente, jueves o viernes. ¿Pero no le queda ningún recurso al señor Mulino? No, 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 es definitivo. ¿La aclaración de sentencia? Nada, no, esto es una demanda de inconstitucionalidad sobre... Ahora, espera, espera. Esto es lo que yo estuve comentando al inicio. Aquí no se está ahora mismo la Corte decidiendo sobre la persona de Mulino. La Corte ahora mismo, en este momento, está dentro de lo que está viendo en el fondo es si la resolución del Tribunal Electoral es o no constitucional. Eso es lo que está atacando en este momento. Bueno, vamos al procedimiento. La Corte declara inconstitucional y ¿qué sigue? No, no, espérate, que no es tan sencillo. Lo que se está pidiendo de inconstitucionalidad es el fallo del Tribunal Electoral. Es decir, la resolución del Tribunal Electoral. Ahora hay que ver cuáles son las motivaciones de la Corte Suprema de Justicia para declarar si es que va a ser inconstitucional. Y ahí es donde me viene el truco. Porque recordemos que hay dos partidos. Uno de RM que tiene más de 100.000 miembros y Alianza que tiene menos de 100.000 miembros. El partido Alianza, como cualquier partido pequeño de menos de 100.000 miembros, solamente tenía que hacer un congreso ratificándolo. Eso se hizo. Aquí no hay tutilla ni nada. Eso se hizo. Yo tengo el video. Eso se hizo. Se hizo ahí en Pedregal. Creo que se hizo. Habían como 50 personas. Lo hicieron. Ese procedimiento está cumplido. Lo que alegan acá es que había otro procedimiento. Pero eso no es lo que se está evaluando. Lo que se está evaluando es lo que hizo el Tribunal Electoral. Así que lo que habría que determinar es cuál es el fallo final de la Corte. Si la Corte va a hacer lo que dice Hitler, que va a ordenar actuar electoralmente de una forma u otra. Eso es lo que me preocupa. Esa es la parte resolutiva dura. No, no, no. Es que aquí el punto central de esto, Guillermo, es de que el día de las elecciones se elija al presidente con su vicepresidente. El tema aquí no es que si Alianza postuló o no postuló. Aquí el tema es que no puedes tener a un candidato sin la fórmula. Eso es lo que, espérate, acuérdate que lo que estamos buscando es la inconstitucionalidad, lo actúo por el Tribunal Electoral. Correcto. Bueno, si tú le quitas a Molino la posibilidad de ser candidato, vas en contra de sus derechos ciudadanos. Bueno, esa es la tesis de los magistrados con la fórmula y de algunos otros. Y se va a ir a un tribunal internacional. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Bueno, pero que vaya. No, pero yo. Pero espera, yo te pregunto algo. ¿Y qué pasa? Ok. ¿Qué vas a hacer con la papeleta? ¿Vas a hacer ya anulado? Como estaban hablando ahora de Melitón. Ahora están diciendo anoche. Estás alterando. Y yo no podía creer que estaban diciendo que iban a hacer ya. ¿Cuántas millones de papeletas van a hacer? Eso es inhumanos. Si el propio Valdeje Coferes dice que no se le dan. Y si le das un sellito a alguien en la mesa, te puede anular a Melitón y puede anular a Martín. Y puede anular a Román. Son dos sellos. Mira, Guiérrez. Casillas 8 y 12. Aquí yo lo que he visto en las últimas semanas, semana y media, con este tema es un peloteo, una lavada de cara de funcionarios, diciéndonos, mira para el otro lado. Aquí si ves, salió el tema este del magistrado Juncá, dando algunas explicaciones referentes que él no estaba de acuerdo a cómo se emitió la resolución. Después de unas declaraciones el magistrado Olmedo Arrocha, que decía que sí, que bueno, que el fallo lo podía hacer rápido, pero todo iba a depender de acuerdo a los tiempos y había una ventana de llamar a sesiones extraordinarias, de que se declarara en sesiones extraordinarias la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo lo que veo aquí es que los funcionarios, y más que todo, por presiones mediáticas, Guillermo, lo está llevando a hacer declaraciones y tratar de alguna u otra manera de lavarse la cara. Mira para el otro lado que yo no soy el culpable, el culpable es el de al lado o el otro. Entonces estamos en este momento, un martes, de que ahora la Corte, los nueve magistrados, se van a reunir en una sesión extraordinaria, no sé si a discutir el tema, a conversar, a decir bueno, entonces declaramos sesión permanente, y aquí entonces lo que vamos a hacer es a tomar una decisión a cuatro días de la elección. A mí me hubiera gustado que aquí tuviese José Abel Almengor, porque yo quería preguntarle la parte procedimental. Sí, lamentablemente no. O sea, ok, se da el fallo, dice no puede correr, y luego ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, cómo se ejecutó y se publica? Pero luego, ¿qué pasó con Martinelli cuando se declaró? O sea, hubo todo un proceso. Miren, yo sí le voy a decir una cosa. Para que la Corte le interrumpa. No importa, le voy a decir una cosa, no importa lo que pase hoy, con el llamado ese que hace la Corte Suprema de Justicia, sea a favor de Molino, en contra de Molino, por favor de Martín, como sea, con ese llamado que hace la Corte Suprema de Justicia, a esta hora del día de hoy, nos retrocede a los años 50 y 40, cuando José Antonio Ramón Cantera agarraba el teléfono y le preguntaba al presidente de la Corte, ¿quién era el presidente de Panamá? Y por supuesto que el presidente de la Corte le preguntaba a Ramón, dígame usted quién es el presidente de Panamá. Y él decía, claro, Enemía Jaén. ¿Y qué venía? La resolución de la Corte poniendo a Enemía Jaén de presidente. ¿Cuántos presidentes tuvimos entre 1940 y 1959? En 1950. ¿Cómo 10? ¿Tres, cuatro veces la Corte Suprema de Justicia metiendo la cuchara donde nadie lo llamó? ¿Por qué? Porque no puedes usar los órganos del Estado para justificar constitucionalmente tu locura. Eso pasó aquí en Panamá. Ya pasó. Ya pasó. Es que lo hemos hecho todo. En Panamá ya hemos invadido eso de que invadieron el Capitolio. Aquí en Panamá lo han hecho dos veces. El que juicio político a presidente. Uf, aquí ya le hemos hecho juicio político a varios. Quitarle la ciudadanía de porras para abajo. Dime otra locura que se te ocurra y ya sucedió aquí en Panamá. Aquí le dieron un golpe a cuatro veces a... Le han dado golpes. No, ya han habido un montón de golpes que no se cuentan como golpes por la narrativa. Tema de acción comunal también en los años 30. Aquí ha habido de todo. Aquí ha habido de todo. No se le había sucedido que un candidato se va a cuatro veces a elecciones. Sí, hombre, sí. Sí ha pasado algo. Pero sin avisarle al que lo puso. Mira, vamos a lo de porte. Yo tengo mi duda de que el que lo puso no sabía. Sí, yo también. Conociendo el personaje... Yo vi ahí en la tarima a varios candidatos de país. Toto Álvarez es como... Es como esos jugadores del Barcelona. Que me pasan el balón a lo más. Es tipo, se avientan. Y que, ¡ay! Y comienzan a gritar. No, ese es el Neymar. Y piden la roja. Vámonos a la pausa y regresamos con los deportes y la tertulia de martes, aquí la mañana en Córdoba. Felicidad.